Ay, oye. Ay, aquí está. Es que yo jamás acepto un no como respuesta, ¿eh? Salvo que tú me digas que tienes una cita con una persona súper, súper interesante. Alfonso, Elizabeth es mi amiga. Para mí esto es tremendo. ¿Y usted cree que una mujer se enamora del currículum de un hombre? Por Dios que nos conoce poco. Yo a usted la quiero. Desde hace muchos años que la quiero. Y eso usted lo sabe muy bien. Si estás tan enojada con tu marido, ¿por qué no te separan? No entiendo. Nunca me voy a separar de Alfonso. Jamás le voy a dar ni el gusto a esa perra. SIN ADESTESIA. PRONTO EN CHILEVISION. SIN ADESTESIA. PRONTO EN CHILEVISION. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo.